¡Bongiorno, principesa! ¡Hola, Cami! ¡Bongiorno, amigos! ¡Huel lunes para todos! Punta del Este está ideal. Estamos en este momento en la playa Manza, en la parada 11. Y miren ustedes, atrás mío, en este punto exactamente no hay mucha gente. Pero si miro a la derecha o miro hacia la izquierda, está así, tapadito de gente. Yo pensé que hoy mucha gente ya iba a estar dándole el cierre a las vacaciones, pero me parece que me equivoqué. Una semanita más, tira Punta del Este repleto. Hace calorcito, hay un poquito de viento y eso ayuda a soportar. Igual en cualquier momento yo creo que la gente ya va a ir levantando campamento de aquí, de la playa, para cuidarse del sol. Hermoso, Cami. Ahí Rafa les está mostrando imágenes preciosas. Sí, Cuquita, mirá qué linda que está el agua, la gente haciendo padel surf, andando en moto de agua. No, divino, divina mañana de playa. Y les cuento que nos vinimos hasta esta parada, porque aquí está la base de comunicaciones de la Brigada de Guardavidas de Maldonado. Y por eso estamos en esta mañana preciosa charlando con Carlos Curbelo, coordinador de la Brigada de Guardavidas de Maldonado. Para que nos cuentes un poco, Carlos, cómo ha sido estos primeros 10 días del año y, bueno, lo que va la temporada que claramente arranca antes de enero, en cuanto a rescates y asistencias en el agua. Bueno, buenos días. Saludos al piso ahí, a toda la audiencia. Sí, como decías tú, un verano complicado de muchísima gente. Te extrañábamos esta cantidad de gente acá en Punta del Este. Bueno, mejor para el rubro que lo necesiten y eso. Y bueno, como decías anteriormente, sí, los rescates, por supuesto, que mucha más cantidad que años anteriores. Lo que va de diciembre y estos días de enero llevamos ya 92 rescates y 37 asistencias en enero solo ahora que son fuera de los rescates, que son las curaciones que se hacen en la orilla o rescates en el simple, decimos nosotros, asistencia. Y bueno, y clave roja 5 en lo que va hasta el día de hoy. Y bueno, la verdad que es bastante complicado para los compañeros. ¿Cómo se podría evitar que la gente necesite rescate o que necesite atención en el agua? Bueno, nosotros siempre hacemos charlas antes de la temporada para la gente de acá y eso es lo que decimos, respetar las señalizaciones. Nosotros no ponemos señales de gusto o banderines en la orilla, más que nada en la brava, que sea las corrientes de retorno. Eso, los banderines rojos en la costa, algo están significando. Entonces, siempre aconsejamos que les pregunten, ¿verdad? Pregunten a guardavidas, estamos para eso, para informar. Y bueno, y ante... Siempre digo lo mismo, a uno que va a la playa les gusta estar en lo descampado y no estar amontonado, pero en el momento del baño, nosotros les aconsejamos que vayan a lugares de guardavidas, zonas con guardavidas y vigiladas. Eso es lo que nosotros más pedimos. Aparte, obviamente cualquiera que entra al agua no piensa que va a necesitar asistencia o rescate. Uno entra pensando que está todo bien y que va a poder solito y en realidad, la mayoría de veces, está ahí el guardavidas, ¿no?, al alpiste, intentando hacer señales o con el pitido, ¿no?, para llamar, para decir, no, vaya para allá, por esa zona no, o mismo yendo al rescate. Bueno, y te vuelvo a repetir, la más complicada, la brava, ahí en los dedos de la bahía y todo lo que es brava para aquel lado, porque se forman las corrientes de retorno y uno se asusta y quiere salir por esa corriente y la verdad, ni siquiera los compañeros nuestros que están entrenados y esos no salen por la corriente de retorno. Y eso es lo que lleva muchas veces a los rescates de los guardavidas. Que te asustás, querés salir por ese lado, como te repito, y dando un paso para el costado, ya estás fuera de la corriente de retorno y no tenés ningún tipo de peligro. Pero justamente están marcadas esas zonas. Bueno, hacerle caso, repito, y soy insistente en esto, que se hagan caso a las señalizaciones de lo que se está marcando en la playa. Claro, porque no es solamente la bandera que está en la caseta de guardavidas, sino también las indicaciones de las banderas que están en la arena, cerca de la orilla. Exactamente. Mismo tenemos una aplicación nosotros, Info Playa Maldonado, que la pueden bajar por Play Store o por Apple Store, cualquier turista o ustedes mismos, si quieren. Están las banderas minuto a minuto cargadas en la aplicación. Ah, buenísimo. Para antes ir a la playa, ya sabés, podés entrar a la aplicación y ver cuál es el agua que está tranqui. Exactamente. Y aparte, todo lo que es información de playa, lo que es zona de mascota, están los desfibriladores también. Hace un par de años, con el CNR, nos dejó tener la aplicación de ellos en la nuestra. Así que está muy completa. Zona sin guardavidas, está marcada la cartelería. Todo eso está en esa aplicación, que nosotros paralelamente la trabajamos con las emergencias móviles. O sea, tenemos una aplicación de trabajo que ellos mismos en la pantalla tienen la aplicación. Ellos saben dónde llegar las casetas tan numeradas, de la 1 a la 87, correlativamente, para así ellos se manejan con esa numeración. ¿Cuál es el horario de guardavidas en las playas? De 9.30 a 19.30 estamos en la cobertura. Lo que es Isla, de 11.18, Arroyo San Carlos también tenemos un puesto ahí, también de 11.18, y la Laguna del Sauce, de 11.18. Y bueno, más allá del trabajo que hacen los guardavidas en la playa, ¿qué es lo que hacen aquí en la base de comunicaciones de la brigada? Bueno, acá se maneja todo, todo lo que es la comunicación, tan como te dije, con la emergencia, con los compañeros, todo sale de acá, toda la zona de Solís, que tenemos la cobertura, hasta José Ignacio, estamos comunicados por Handy, y la verdad que se ha mejorado mucho, ahora tenemos comunicación digital, como te dije, la aplicación también, y bueno, toda la emergencia, todo lo que se precisa, sale de acá, de la parada 11, para lo que es el uso, que se necesite todo lo que sea material, todo pasa por acá, por la base. ¿Y cuántas personas trabajan en la base? En la base somos 3 de mañana, y 3 de tarde son 6 compañeros, y en realidad la brigada nuestra es de 288 compañeros, cubriendo piscinas del departamento, y lo que es playa. Y durante el invierno, me imagino que en las playas, que no hay concurrencia, ya no hacen más el servicio guardavidas, pero, ¿tienen otras tareas? Sí, nosotros, como te dije, fuera de cámara, tenemos un plantel de 35 compañeros anuales, que cubrimos piscinas del departamento, son 5 piscinas, y aparte damos los cursos de recitación cardíaca, y queremos implementar un centro de capacitación, para justamente los talleres de prevención, atacar a las escuelas, que los niños son los que más absorben, todo este tipo de cosas, y bueno, y este año creo que en octubre se van a integrar 8 compañeros más, justamente para reforzar lo que es piscina, y el centro de capacitación, y bueno, y lo otro, con el gremio se está trabajando, para que se franqueen, los compañeros puedan tener más trabajo, más largo en el correr del año, con más secanelones y otras brigadas. Estaría buenísimo que puedan lograr todo eso que comentabas, me gustaría repasar la información de la aplicación que decías, vos la puedes cargar todo el mundo, en su celular, es una información, digamos, de uso público. Info Playa Maldonado, es un sticker azul, que sale en la aplicación con una sombrillita, y un amarillo, un tipo de una sola, la verdad que está muy completa, de verdad, se está trabajando mucho en eso, le estamos agregando cada vez más cosas, ahora le queríamos agregar, que va a ser en este verano, lo que es la temperatura, acá en Punta del Este, y el índice de rayos UV, que es para nosotros fundamental, como decías tú, cuidarse a la hora del sol, también lo que pedimos, de 11 a 16 de la peor hora. Creo que la gente cada vez es más consciente de eso, ¿no? Yo pienso que sí, como dijiste anteriormente, hay cierta hora que ves que queda descampada la playa, evidentemente hay gente igual, pero mucho menos de lo que son las horas pico, que son a la mañana y a la tardecita. Carlos, muchísimas gracias, y bueno, importantísimo descargar la aplicación, también para saber a qué playa está bueno ir cada día, y bueno, y también para saber la información que decías vos de las banderas. Bueno, gracias a ti por la difusión a todo ahí del canal, saludos, saludos a Montelongo, que los miro en la culpa de Colón también. Un admirador. A Marcel, sí, la verdad que sí, y bueno, espero que mandes saludos para la brigada de Guarda Vida cuando esté en la culpa de Colón. Le pego su amor. Saludos a todos por ahí, muchas gracias, verdad, por difundir el trabajo nuestro. Gracias, Carlos, seguimos con ustedes, amiguitos, y nos encontramos después. Bueno, muchas gracias.